Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Drassir y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hace seis años atrás estuve en la escena gótica muy activo, pero por motivos circunstanciales y personales que lo mencioné por ahí en algún momento, dejé de salir un fin de semana, de ahí fue un mes, seis meses, un año, y cuando me di cuenta habían pasado seis años. Antes de la pandemia ya pensaba volver, pero como todos saben, el mundo se fue al carajo, yo casi me muero, tuve que esperar un tiempo, pero finalmente, hace como un mes atrás, volví a la escena gótica, y vaya sorpresa que me di. Ante todo, una disculpa muy grande porque estuve ausente casi dos meses. La verdad es que estuve haciendo muchas cosas importantes. La verdad es que no. Pero siempre es bueno darse un respiro, ver y proyectarse mejor, y aquí estoy. También vamos a estar en Twitch, no me he olvidado que tenemos una video reacción de una película pendiente, que es el personajito que está por aquí. Y tampoco olvides que reaccionamos a música gótica, espero que mis seguidores en Twitch aún estén ahí esperando. Voy a volver ya, este es el calentamiento nada más. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. En el video de hoy voy a contarles cómo fue mi experiencia al regresar a la escena gótica después de casi diez años. ¡Mierda! Dividiré este video en tres partes, que es primeramente yo, o sea, cómo fue mi reacción como persona. Segundo, qué hay en la escena, cómo está, cómo se está proyectando nuevamente, cuál es la performance que se está haciendo. Y tercero, las experiencias que viví durante mi regreso. Cuando yo tenía 25 años, o 24 aproximadamente, fue que dejé de salir, cuando era joven y alocado. Bueno, sigo joven, pero claro, en ese tiempo yo me solía desbandar, solía gastar dinero, no tanto como cuando tenía 18 años, pero aún así estuve pasando por un mal momento en aquella época. Me decepcioné de muchas personas, de muchas situaciones, dejé de confiar en mucha gente, así que poco a poco me fui alejando. En la soledad de mi cueva, este ermitaño encontró su paz interior, se encontró a sí mismo, empezó a amarse otra vez y a madurar, que fue lo más importante. Pero ya al fin, ya este año lo tomé muy en serio y gracias a mi amiga Belmedrano, un saludo para ti. Si estás viendo este video, cosa que no creo, pero igual te mando un saludo. Yo sé que Renzo sí lo está viendo. Yo sé que está ahí. Saludos, Renzo. Fue en el día del gótico que vi una foto de ella tomando el tren para ir a un evento gótico. Estaba muy bien producida, muy guapa ella y no sé por qué me entró esas ganas de querer salir. Dije, mierda, es el día del gótico, yo estoy aquí en pantuflas viendo un programa de televisión cuando puedo estar afuera. Así que le escribí, me dijo que sí, que salga, que vaya. Sin pensarlo dos veces, me cambié, me puse mi mejor traje y salí para el centro de Lima, que es el lugar predilecto, el lugar preferido y el lugar clásico donde la gente oscura, underground y entre otras tribus urbanas se reúne. Pude reconectarme con mi yo juvenil, con ese trácer bohemio que le gustaba mucho las fiestas, bailar, estar con amigos, tomarse una cerveza, fumarse un puchito. Me gustó mucho reencontrarme con viejas amistades y también con otras personas que ya lo comentaré en la tercera parte. La verdad es que volver a escuchar la música gótica en estos ambientes siniestros hizo que despertara otra vez en mí el bichito de las salidas, de las fiestas. Y es así como pude volver a salir una segunda vez, una tercera vez y creo que el último sábado fue la cuarta vez, si no me equivoco. Pasamos a la segunda parte que es cómo está la escena en Lima. Hace unos años atrás, las últimas veces que bajé, me decepcionó un poco ver que había mucha gente joven que no estaba iniciando en el gótico, pertenecía a otras tribus urbanas y la verdad es que ya no veía a mis amigos, no veía a la gente antigua, los locales se llenaban de estos jóvenes y técnicamente yo ya estaba de salida, no quería estar más ahí, así que me desconecté. Con el pasar del tiempo me enteré que estaban cerrando varias discotecas, así que cuando empezó la pandemia lo más obvio era que tal vez esto desaparezca. Lo comenté en algunos videos de cómo era mi percepción respecto a la escultura gótica a la escena post pandemia y la verdad es que me da gusto haberme equivocado en todo, porque el día que salí me di con la grata sorpresa que vi a gente antigua y lo más interesante es que también pude ver gente nueva y esta vez sí, gente gótica nueva, jóvenes de entre 18 y 23 años, la gente de mi generación entre 25 y 30 años y me gustó mucho poder ver a gente antigua, gente que bordea los 40 o 50 años, pero me dio gusto ver que en el mismo local están nuevamente reunidas todas estas generaciones de góticos y la retroalimentación es grande. ¿Y cómo está la escena? ¿Qué locales hay? ¿Dónde puedes ir si quieres iniciarte en la subcultura gótica? ¿Si quieres invitar a alguien? ¿A dónde vamos? Bueno, les cuento que hay más locales, pero voy a hablar de los dos a los que yo he ido. El más conocido y el que siempre lo menciono es el Club Código Underground y gracias a Perú Gothic Producciones, búsquenla en Facebook, lo encuentran con ese nombre. Bueno, y gracias a ellos es que ahora hay muchas más cosas, mucho más entretenimiento para las personas que gustan de la subcultura gótica. En este local lo que se está haciendo es bastante importante, están motivando mucho a lo que es las ferias, la poesía, el cine gótico. Y bueno, en las noches, la música, la bebida y pasarelas góticas, algo que anteriormente, antes, cuando yo bajaba, había bastante poco en realidad. Era como algo especial, pero ahora lo están haciendo muy seguido y las pasarelas góticas son buenísimas. No solo porque tú ves estilo, sino porque también te motiva a querer producirte mejor. No solo porque yoму sus hermanos poderá odeír". No solo porque yo quedaba buscara para impreg Lupvilla. Yo quiero ver cómo este mundo está escrito. ¡Puoso, dulce, 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 dulce... Me gusta mucho esta iniciativa que se está dando ahora Así que ya saben pueden visitar Club Código Underground Así también lo encuentran en Facebook Y el otro local que es relativamente nuevo por la administración Porque tengo entendido que ese local se operaba antes pero era distinto Es el Café Bar 634 Se encuentra a un par de cuadras de Plaza San Martín En la avenida Nicolás de Pierola Súper cerca, súper céntrico ¿Y cuál es el plus de este lugar? Que lo diferencia de Club Código Underground Que son tres pisos de distintos locales Con distintos DJs y distinta música Te puedes pasear de un lugar a otro La verdad también es que la atención es de primera Siempre hay un personal de seguridad abajo Siempre hay alguien que cobra las entradas cuando son requeridas El bar está bien surtido No solamente de cerveza También de tragos, de piqueos, de comida Cuentan con todos los medios de pago Si no te gusta llevar efectivo Así que ahí no te vas a quedar con ganas de nada La música, como les digo, es muy variada Porque cuenta con, no sé, son como ocho ambientes más o menos Cada uno independiente Si te aburres de uno, te vas al otro Si te aburres del otro, subes y te vas al otro Puedes estar toda la noche ahí Aquí también pude conocer a muchas personas Reencontrarme con amigos Y ver a la gente antigua también Y así como ven los locales La escena, la música La performance gótica está bastante fuerte Y eso es lo que me da mucho gusto Antes de continuar con el video ¿Te gusta el sombrero que traigo? Los accesorios que uso Visita Crooks Stalker en Facebook En Instagram y te dejaré su WhatsApp aquí Podrás encontrar ropa, accesorios, sombreros, mascarillas, chalecos Y si dices que vienes por recomendación de Dracir Y que ves mis videos Te va a ser un buen descuento Por lo que quieras mandarte a hacer Así que ya sabes Visita Crooks Stalker Te dejaré todos los datos igual en la descripción Y aquí Y ahora sí, continuamos Seguramente para los que todos han estado esperando Es mis experiencias en la escena post pandemia ¿Qué pasó? ¿Qué me ocurrió? ¿Qué aconteció en mi vida? ¿Me ha cambiado algo? Pues sí Para empezar Una de las cosas que me dio más gusto Fue reencontrarme con amigos Hace muchos años que no los veía De hecho no pensé verlos Porque algunos ya ni siquiera viven aquí en Lima Pero me gustó Y en las diferentes noches que he salido He visto a distintos amigos Y eso me da gusto Incluso me reencontré con los amigos Que había comentado Que fue con los que empecé En un distrito que se llama Los Olivos Me encontré con varios de ellos Y todos quieren volverse a reunir Como en los años dorados Y toda esa gente que nos conocíamos Y compartimos Pues hay que reunirnos otra vez muchachos Hay que reunir a la pandilla La otra cosa que me gustó mucho Es que me parece que hay mucha camaradería Y mucha amistad actualmente Como lo digo Creo que el tema de la pandemia global Hizo que revaloremos un poco La amistad y el compañerismo Y me da gusto Porque mucha gente escribe Se ve en las fiestas Que eran amigos de años Conocidos Se ha hecho nuevas amistades En todos lados Y eso me parece genial Yo también pude hacer nuevas amistades Y nuevos conocidos Quiero mandar un saludo a Cridol Y a Sumicola Lauria Creo que se pronuncia así No lo sé Son gente nueva Muchachos que están empezando En la subcultura gótica Y me parece que tienen Un futuro prometedor Tienen todo el entusiasmo Todas las ganas Una buena producción Y eso me gusta Que estén muy motivados Y que bueno Siempre estén en el buen camino No se desbanden chicos La tercera cosa que me pasó Fue algo inesperado Hay alguien especial en mi vida No creí que iba a llegar No así de esta forma Pero bueno Las cosas se dan y ya está No voy a hablar sobre el tema Porque es bastante prematuro aún Pero si las cosas resultan bien Seguramente La estarán viendo En este canal En un futuro No sé Y sin duda alguna La experiencia que más me ha marcado En este retorno A la escena gótica Fue que Y esto es algo ya muy personal Y es que hay un dicho que dice Un peruano no deja progresar Otro peruano Se refiere que en este país Hay mucha envidia Cuando alguien progresa Siempre intentan pues Buscarle el lado negativo Para que se sienta mal Y la verdad es que yo sentí Que mi canal Si bien es cierto Se difunde mucho En otros países Como en México Como en Argentina En Chile En España Siempre había pensado Que en mi país Nadie lo veía De hecho ni mis amigos Ve mis videos ¿No? Así que regresar a la escena Para mí era como Volver a ser el de antes Un gótico cualquiera Que sale y ya Pero la verdad es que Me sorprendió Que bastantes personas Me reconocieron por el canal Ni siquiera porque Me conocían de antes Me decían si yo era el youtuber Me saludaban Me invitaban Incluso Tragos La verdad es que Al margen de saber De que gané cierta popularidad Se siente bastante bien Cuando la gente Reconoce tu trabajo Pero sin duda alguna Lo mejor que me pudo pasar Es que un par de personas Me dijeron De que estaban ahí Gracias a mis videos De que estaban Conociendo la subcultura gótica Y que tuvieron el valor De salir Por ver mis videos Y eso se siente Bastante bien Porque ese era El objetivo del canal No solo difundir La escena gótica Sino hacerla crecer Con gente nueva Y motivar a la gente A que sigan La subcultura gótica Y me siento realizado Han sido muchas cosas buenas Que me han pasado En esta escena Actual En este retorno Mío Y la verdad es que No podría estar más contento Ni más satisfecho Gracias A todos los suscriptores Por compartir Por suscribirse Valga la redundancia Pero 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 Y aquí viene Y aquí viene la sorpresa Del final del video Que es Que siempre hay un balance No es así Nada es totalmente bueno Siempre Hay cosas malas Siempre hay cosas negativas Y la escena gótica No está exenta De esto Pero en su defensa Siempre ha sido así Pero Bueno He regresado Y Lamentablemente Me he reencontrado También con los mismos Problemas De siempre La escena gótica Ha sido conocida Siempre por ser Bastante tóxica Y la verdad es que Las cosas No han cambiado Tuve la mala suerte De encontrarme Con una clásica Pelea de borrachos Afuera de código Cosa que Bueno Sé que siempre pasa Pero Me tocó Vivirlo así Y verlo Con mis propios ojos En el momento Pero también La camaradería Que hay entre amigos Para protegerse Es bastante buena Entonces Me gusta ese balance También Pero bueno Estamos hablando ahora De las cosas negativas Segundo La limpieza De los locales Al menos En uno de ellos No voy a decir cuál No es tan buena El piso siempre está mojado Los baños siempre están Algo descuidados En el otro local No hay agua Y eso es bastante Con todo esto que ha pasado Es bastante malo Y preocupante Hay que preocuparse Un poco más De la salud De la limpieza ¡Apada mierda! Promocionan mucho Sus locales Los flyers son hermosos Preciosos Pero Lo que ves Frente a tus ojos El día de la fiesta Pues a veces Es algo decepcionante Se siente como muy precario No malo Pero Hay cosas que mejorar Después de esto Tenemos la envidia Y los chismes Cosas Que siempre hay Yo he regresado Y lamentablemente Hay gente que sigue hablando De las cosas que yo hice En el pasado Y son seis años Que no me han visto Seis años En donde yo he cambiado He vivido experiencias Y he crecido No solo como persona Sino como gótico también Entonces creo que nadie Tiene el derecho De juzgarte Si no te ve durante años ¿No? La gente La gente ¿Está tomando qué? ¿Está tomando qué? La leche La leche De drástico La leche De Ricardo La leche De drástico Eso me es bravo Suave Con la mirada Con la mirada Con la mirada Te reproduce Y estos señores Ha sido mi regreso A la escena gótica Regresé Para quedarme No sé cuánto tiempo Pero aquí estoy Otra vez Me pueden ver Los sábados Seguramente Tirado en un parque Por ahí No, no Me pueden ver En uno de los dos locales Seguramente A la gente nueva Góticos Adolescentes Jóvenes O adultos Que quieran entrar A la subcultura gótica Adelante Las puertas Siempre están abiertas Para todo el mundo Siempre con respeto Cómo ven ustedes La escena en Lima Ustedes que no son Del país Creen que Está buena Que tiene futuro Cómo la comparan Con la escena Actual De sus países Díganme en los comentarios Cómo están las cosas Yo lo leo Bueno señores Ya que les debía Videos durante un tiempo Les anuncio Que el próximo domingo Hablaremos Sobre El gran Mítico Y excéntrico Klaus Nomi Sin más que decir Me despido Yo soy Drasir Suscríbete Si no lo estás Comparte este Y todos mis videos Sígueme en mis redes sociales Y atento a Twitch Que ya vamos a volver Seguramente el próximo domingo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!